¡Suscríbete al canal! Como siempre les dije desde el celular Y la canción que sigue ahora se llama Perdón, no tiene nombre Me dice, reacciona a León Larrey con Mon Laferte ¡Tremendo! Esto sí que no lo esperaba Ustedes saben que yo banco fuerte Que haya dos artistas de otros países Para mí dejan como un mensaje de unión sobre todo Así que amigos, sin más vueltas Veamos qué será esta sugerencia que me dejaron Vamos colocando los auris Y veamos qué será esta canción de León Larrey Con su majestad Mon Laferte Seguirás el color ¿Por qué tú lo abres la corteza de mi ser? Y yo no con el mar yo soy ¿Deunda? Pero si me atacan cuando más cansado estoy Y es cuando tú me miras desde allá, sonriéndome, regresas hasta ti, conoces bien mi habilidad de volar, de divagar entre los mundos. Te vas borrando con la multitud, puedo ver los puntitos contra el cielo, y cuando aprieto los ojos veo tu voz, es cuando tú me miras desde allá, sonriéndome, regresas hasta ti, conoces bien mi habilidad de volar, de divagar, me haces volar, me haces soñar, me haces sentir tequila en la oscuridad, me haces sentir, me haces llorar, me haces sentir que ya no existe y la venta. Qué buena banda. Qué bien la guitarra y sus voces, eh. Me haces sentir tequila en la oscuridad, me haces sentir tequila en la oscuridad, me haces sentir que ya no existe y la venta. Me haces sentir tequila en la oscuridad, me haces sentir tequila en la oscuridad, me haces sentir que ya no existe y la venta. Que buen tema Y que buen dúo Muy bueno, muy bueno amigos Que buen tema amigos y amigas Realmente disfruté mucho esta canción Y hay un poco de todo para hablar No sabría si decirte que la voz del león Es como la mejor de todas Pero si te puedo decir que el tipo Tiene como una voz muy Pero muy particular Y eso es algo que a mi me gusta Un tipo con una voz muy canchera Que sabe lo que hace Y de Mon Laferte que se puede decir De las mejores voces del planeta Una mujer que con una voz se adapta A lo que sea Es algo que voy a decir siempre en todos los videos Dale el género que vos quieras Esta mujer te hace arte Esta canción es muy León Larrey Sobre todo La esencia misma de la canción El nivel sonoro también se podría decir Una manera muy única Con un estilo Larrey Estoy en desacuerdo que haya uno mejor que la otra Creo que cada uno tiene su estilo Creo que los cantantes Hacen un laburo impresionante para decir Esto soy yo No pretendo ser ni nada ni nadie Y estamos ante dos artistas Con dos estilos únicos realmente Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero son dos artistas enormes Y literal Dos potencias que se saludan Disfruté mucho esta canción Así que amigos Sin más vueltas Vamos directo a la letra Y acá estamos amigos Veamos que nos espera con León Larrey Junto a Mon Laferte Y su canción Creo que lo estoy diciendo mal Ustedes me dirán cualquier cosa Te vas moviendo y cambias de color Marqué tu nombre en la corteza de mi ser Peleando con demonios otra vez Siempre me atacan cuando más cansado estoy Y es cuando tú me miras desde allá Y sonriéndome Me regresas hasta ti Conoces bien mi habilidad de volar De divagar entre los mundos Tremendo Bien Creo que ya por lo que estoy viendo Es algo más fantasioso Más al estilo Larrey Te vas borrando con la multitud Puedo ver los puntitos contra el cielo Y cuando aprieto los ojos Veo tu voz Fantástica Geométrica Multicolor Está haciendo mención Hacia un olvido Quizás Algo que no se está superando Pero a la vez Al estar con ella O con esta persona Se siente bien Se siente renovado Se siente feliz Sonriéndome Me regresas hasta ti Conoces bien mi habilidad de volar De divagar entre los mundos No creo que haga mención Hacia el plano espiritual O terrenal Porque no estamos hablando Ni siquiera de un ángel O de un demonio O de otro ser De otro planeta De otro ser De otro mundo Que esté enamorado De una humana quizás Creo que cuando dice De divagar entre los mundos Creo que está hablando Más que nada Entre la felicidad Y la tristeza La tristeza misma Cuando menciona Que está peleando Con demonios Otra vez Siempre Pero siempre Lo atacan Cuando está muy cansado Ella es la sensación De paz Ella es la sensación De felicidad Cuando esta persona Le sonríe Regresa hacia esta persona Y se siente bien Se siente a pleno Se siente Como una sensación De paz Por así decirlo Y como dice abajo Me haces volar Me haces volar Me haces sentir Tranquilo En la oscuridad Me haces sentir Me haces llorar Me haces sentir Que ya no existe gravedad Me haces reír Me haces cantar Me haces pisar El suelo De la realidad Sentarnos Frente a frente Y encontrarnos Tremendo Esto si ya Viene al estilo La reggae La poesía misma Aparte El tipo Tiene una manera De ver al amor Tiene las palabras Exactas Para esto Sobre todo Creo que tiene Su manera increíble De sanar A nivel lírico Por supuesto Tiene esa manera Exacta De hacer sanar A la otra persona El tipo Tiene su estilo De narrar el amor Hemos visto Que sus letras Son imaginadas Hacia el amor O al menos De lo que voy Conociendo hasta ahora De su etapa solista Mediante sus letras Tiene su manera De definir Que es la sensación De amor Que es la sensación De enamoramiento Y de felicidad Cuando estás con esa persona Ahora estamos viendo A una persona Que está como muy mal Peleándose con demonios En plena oscuridad Y nos muestra Que detrás De esa oscuridad misma De esta persona sufriendo Hay otra persona Que lo rescata De esa oscuridad Me hace volar Me hace soñar Me hace sentir Que hay esperanza Una vez más Y cuando me siento mal O cuando pierdo el camino Me hace pisar el suelo De la realidad Sentarnos frente a frente Y encontrarnos Nuevamente Para referencia Hacia un alma gemela ¿No? Aquello que llamamos El amor de nuestra vida El tipo es un maldito crack ¿Qué les puedo decir? A mí me encanta Esta composición lírica Que tiene Supongo que la versión De estudio Será muy distinta Pero me parece Que Mon Laferte Le da ese toque Le da esa manera Sobre todo A nivel sonoro Ese rango vocal Que tiene ella Y el rango vocal De León Larrey Hacen un dúo impresionante Lo vemos en esta canción Definitivamente Que disfruté mucho Pero creo que Ambos Deberían hacer más canciones Son dos voces Con un estilo único Con su propia personalidad ¿No? Creo que otras canciones Juntos serían Buenísimas realmente Porque tienen esas voces Que Sobre todo Como les dije ¿No? No es que uno dice Ah La voz de este Se parece al otro La voz de ella Se parece Definitivamente No Cada uno Tiene su estilo Y es escuchar A León Larrey Y decir Ah Cuando escucho A León Larrey Escucho A León Larrey Cuando escucho A Mon Laferte Escucho A Mon Laferte Y así Es algo que Casi ningún artista Lo puede tener Ojo con eso Y cabe recalcarlo Siempre Pero nada más que decir Amigos Me encantó esta canción Una canción bellísima A nivel sonoro Que me gustó mucho Ojo fuerte este dúo Ojalá que haya más canciones Si hay más Díganmelo abajo También pueden recomendarme Otros dúos De otras bandas O de otros artistas Todo es bienvenido Ustedes ya saben Pero bueno Increíble León Increíble su majestad Tremendo tema Nada más que decir Amigos Recuerden suscribirse Darle like Coméntenme Que les parece esta canción Y síganme dejando Más canciones Con total libertad Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En la próxima reacción Chau chau